Hola a todo el mundo, soy Pepe Alvella, técnico de sonido del Centro de Música Joven Pedro Bastarrica de Oviedo, y en este vídeo quería comentaros 5 errores en los que no debemos caer cuando comenzamos nuestro proceso de mezcla. En primer lugar, lo que no debemos hacer es ponernos a mezclar sin que tengamos todas las pistas y todas las secciones listas y en su sitio. Con esto me refiero a que no debemos comenzar la mezcla si la batería no es estable, hay saltos en el ritmo, no está perfectamente a tiempo, si una voz de las voces o alguna voz no está afinada perfectamente, antes debemos editar esas pistas y dejarlo todo en su sitio para poder comenzar la mezcla con buen pie. En segundo lugar, tener mucho control sobre las ganancias, sobre los volúmenes, no estemos siempre todos los canales al rojo vivo, o muchos de ellos al rojo vivo, que no nos va a dejar margen para meter procesos posteriores, se va ir todo acumulando y eso no suele tener buen final. También aconsejo, como en otros vídeos os dije, por secciones, mandar las diferentes pistas a un subgrupo, a un grupo, a un canal auxiliar, submaster, para tener un control con un solo fader de toda la sección, todos los micrófonos de la batería, por ejemplo, los metales, las voces, las diferentes guitarras, mandarlo a un canal de grupo para tener ahí control y poder atenuar y bajar rápidamente. Un tercer error en el que es fácil caer a veces es en el abuso de los plugins. Muchas veces para intentar solucionar problemas o si hay algo que no nos guste de cómo está sonando esa pista, empezamos a insertar plugins, a ver con un compresor, a ver con un ecualizador, a lo mejor si le meto un saturador y empezamos a probar, a probar, a añadir y aquello no tiene solución, no estamos arreglando nada, sino analizamos primero y sabemos lo que debemos hacer. Luego ya le podemos aplicar los plugins que deseemos para conseguir el sonido o el efecto que queramos, pero no buscar, no añadir plugins porque sí, porque esa suma no nos va a dar nada bueno si no sabemos lo que queremos. La cuarta cosa que debemos evitar es no hacer el game matching, digamos, cuando insertamos un plugin. Esto es, cuando a veces insertamos un plugin, por ejemplo un compresor, al aplicar ese compresor ganamos volumen o un ecualizador o cualquier otra inserción, muchos de ellos nos dan una ganancia mayor, nos dan un volumen más alto, con lo cual nos da la sensación de que está sonando mejor. Eso es un error, por eso lo que debemos hacer para no caer en este vicio es hacer el game matching, que te suene igual de volumen esa pista con la inserción con el plugin activado y desactivado. Si no es así, ajustalo con el output o con la ganancia de salida para que el nivel sea el mismo y así podrás comprobar o podrás evaluar si eso que estás añadiendo es necesario, le está favoreciendo al sonido o era simplemente una cosa de más volumen. Por último, un error que no debemos cometer es no comprobar nuestras mezclas en mono. Como ya os hablé también en otro tutorial, en muchos dispositivos que vamos a escuchar la música que estamos produciendo, pues vamos a escucharla en mono o un doble mono, con lo cual es necesario que hagamos siempre una comprobación de nuestra mezcla en mono, si no empezar a mezclar directamente en mono. Pero bueno, eso ya va a gustos. Comprobarlo porque si veis que al pasarlo a mono se os pierde alguna frecuencia, alguna guitarra, algún sonido, hay algo que no está funcionando bien y que debéis revisar para que vuestra música suene bien en todos los dispositivos y en todos los sistemas de sonido que lo pongáis. Así pues, espero que no olvidéis estas cinco cosas que no debemos hacer para que nuestras mezclas salgan más fluidas, sean más eficaces y en definitiva tengamos un mejor sonido y control de las cosas. Por hoy no tengo mucho más que contaros, así que nos vemos en el siguiente vídeo, entre tanto cuidaros y un abrazo muy fuerte. Hasta luego.